Si que no va y adiós Si que no va y adiós Son tantas las veces que somos protagonistas De la misma novela que termina en soledad Por la tristeza somos masoquistas Y hasta hoy, hoy, hoy llegará Tu papiro y se acabó, rompe ese herimiento Que apague las luces, no quiero ser feliz Tu papiro y se acabó, rompe ese herimiento Que apague las luces, vuelve a sonreír Y hay la tristeza, dile síguelo bailando Y vuelva, vuélvale Y hace el drama, dile síguelo bailando Bye, bye, adiós Y vuelva, vuelva a vivir Bye, bye, oh Bye, bye, oh Bye, bye, oh Y vuelva, bye, bye, oh Bye, bye, oh Bye, bye, oh Y vuelva, bye, bye, oh Bye bye, adiós, tristeza, drama, problema, Cristo sigo, se va la pena Tu drama se acaba, tu vida comienza y dile adiós a tus problemas Adiós, adiós, tu drama se acaba, tu vida comienza y llor Tu papiro y se acabó, rompe el serimiento, que paguen las luces, no quiero ser feliz Tu papiro y se acabó, rompe el serimiento, que paguen las luces, vuelve a sobrevivir Y hay la tristeza, dile síguelo, baila, no, baila, no, y vuelva, vuelva a leer Y hace tu drama, dile síguelo, baila, no, y vuelva, vuelva a vivir Bye bye, oh, 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 bye bye, oh Ya, toda fe en un lado, yo soy alejado, fuera la tristeza, cosas de mi hermano Toda fe en un lado, yo soy alejado, fuera la tristeza, cosas de mi hermano Y hay la tristeza, dile síguelo, baila, no, y vuelva, vuelva a leerse Y hace tu drama, dile síguelo, baila, no, y vuelva, vuelva a vivir Bye bye, oh, bye bye, oh, bye bye, oh, bye bye, oh, bye bye, oh Tu papiro y se acabó